Poco más. Bajaro Azul, vamos de Nápoles a Roma en camión. Quedan ahora siete horas para la entrega. Espero que encuentren pronto al comprador. ¿Cuánto te pagaron por tenderme la tarta? Ah, me hace daño. Lo siento. Dijo que solo quería desaludarte. Tengo. Tengo aquí. Necesito dinero para pagar esta casa. Necesito dinero para ir al casino todas las noches. Necesito para ser la Condesa de Armas. Muy bien, Condesa. Ahora es un turno de pagarme la visita. ¿Cuánto te va a ir? ¿Cuánto te da? Espero que tengas una buena razón. No me voy a llevar. Julius, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El bendito. ¿A él? No exactamente al mejor postor, pero sí al más persuasivo. Steve Austin, yo y usted. Nos hemos visto antes, pero nunca tan cerca como ahora. Quisiera poder decir que lo siento, Julius, pero... Aunque me ha... Estaba pensando en un trato más personal. Su libertad. Por la ley. ¿Está planeando encerrarme los sótanos del Pentágono? Una cárcel francesa. ¿Por qué iba a interesarse en mí? Porque mató a un hombre y van a arrestarlo. ¿A quién? ¿A quién mató? A Roger. Pero su memoria no le es bien. No hay forma de comprobármelo. Tengo un testigo. Puede describir todo lo que hizo. Todo lo que dijo hasta el último detalle. Y cuando lo haga, ese oro no va a servirle de mucho. Al menos durante los próximos 15 o 20 años. A No 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 No